Changuito, Changuito, después me cuentas cómo es la historia de papá Charco, que está allá. Sí, el Charco ahora pueden practicar, pero ahí la vemos a Cecilia cómo va, ya saben, largan de ahí, giran toda la dirección, lo mantienen, mantienen un metro y medio más o menos de distancia. Fíjense, cada vez que la rueda, cuando están mirando en el espejo, se empieza a acercar, corrigen, la deja pasar un poquito, fíjense cómo ella ahí corrige, las ruedas, fíjense, van derecha, y vuelve a entrar, todo para acá, la dirección. Fíjense cómo va realizando Cecilia, muy bien, fíjense, muy bien. Y ahí, exacto, corrige un poquito eso, y después corrige la dirección que quede derecho el auto, y ahí está, y ahí finaliza. Muy bien, Cecilia, le queda la última, le dije a CM3 para que tengamos una estadística, 2 de 2, pero les contaba del charquito que está allá, Don Charco, ese es el papá Charco, el que ven ustedes allá. Ahí empezó la historia. Y por qué no lo hace Don Chango, ahí, ahora, y está usando acá con Cecilia este otro charquito, que allá lo conocen. Porque ese charco que lo ve ahí, acá hay gente practicando. Miren, fíjense, acá largábamos, de ahí, largábamos, y girábamos este charco. Aquí, 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 el papá Charco. ¿Por qué no lo hacemos más? O sea, por qué no lo hacemos porque, bueno, ahora está seco el charco. Pero normalmente, esto es una laguna, hasta se puede venir a pescar acá, eh. Traen una cañita. Y fíjense que hace un tiempo que no llueve y tiene agua. Aquel no. ¿Dónde está Cecilia? ¿Dónde está Cecilia o no? Entonces, les quería mostrar del papá Charco, eh. Papá Charco. Que está ahí. Ahí empezó todo. Y ahí la vemos a Cecilia, eh. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el videíto. No sé si te está practicando. Lo va haciendo muy bien. Entonces, ya saben, eh. Cuando vienen a parte extremo, lo hacen entrar acá en una jaulita. Y...